Luis Manuel Aguilo presenta en Bien de Bien, este domingo. A veces nos hacemos cirugía plástica por el simple hecho de lucir bien. ¿Tú te has hecho? ¿Y quién te le quedaron? Es increíble, mi esposa es celosa. Yo soy celoso. ¿Tú eres celoso también? Sí, sí. Pero es para cubrirse. Es un drama. Yo creo que he hecho una escena de celos y de ahí en adelante fue que yo dije, yo tengo que abrirme camino porque yo no puedo estar con un hombre por arroz. Los domingos a las 8 de la noche. Por Teleantillas, eres tú.